Desde el pasado 1 de enero 2024, el personaje de Mickey Mouse y Stimbo Dwee Lee pasó a ser de dominio público. Es decir, que él mismo se puede utilizar en videojuegos, algunas otras películas modificadas y algunos otros detalles. Es por esto que en esta edición especial de las Top 5 de hoy hablaremos de algunos personajes y obras que también pasaron a ser de dominio público. Importante destacar que después de los 95 o 100 años de ser publicada, estas obras o personajes pasan a ser de dominio público, siempre y cuando tienen algunas restricciones. Este es el caso de Mickey Mouse, el Stimbo Dwee Lee, esa imagen en blanco y negro que ustedes están viendo, que marcó un antes y después para la historia de Disney. Stimbo Dwee Lee es un cortometraje animado que Disney lanzó en 1928 y es considerado el debut de Mickey Mouse. Ese cortometraje fue tan innovador en su época que marcó el inicio de una era dorada de la animación estadounidense. Aunque Stimbo Dwee Lee pasó a ser de dominio público, hay algunas complicaciones. Primero, en Stimbo Dwee Lee se usa el logo de The Walt Disney Animation Studio y forma parte de la mercancía y otros productos oficiales de la compañía. Esto significa que aunque la obra sea de dominio público, la imagen de Mickey Mouse en a Stimbo Dwee Lee es una marca registrada. Las versiones más modernas de Mickey Mouse y otras obras siguen estando protegidas por derechos de autor y marca registrada. Por lo tanto, siempre es buena idea verificar el estado de los derechos de autor y las marcas registradas antes de usar a Mickey Mouse o cualquiera otro personaje. Otro de los personajes que pasaron a ser de dominio público fue el de Tiger y Winnie the Pooh, que viene de The House of Pooh Corner de 1928, un libro que fue publicado en aquella época y que a la actualidad ya cumple más de 100 años, lo que hace que sea de dominio público. Probablemente pudiste ver en esos últimos años una película de Winnie the Pooh que esta vez era como una versión terrorífica, que al parecer no le fue tan nada bien en los cines, por cierto. The House of Pooh Corner pasó a ser de dominio público en 2024 en los Estados Unidos. Significa que la obra ya no está protegida de derechos de autor y puede ser utilizada libremente por cualquiera persona sin necesidad de obtener permiso o pagar por derechos de autor. Otra de las historias que probablemente has escuchado es la de Peter Pan, el niño que nunca crece, el que jamás crece, es otro de los que pasó a ser de dominio público. Aunque a muchos los ha cautivado, creo que precisamente dejaron esa obra hasta ahí, ¿no? La obra está destinada a público infantil y se estrenó en Londres en 1904. Antes de convertirse en una obra teatral, el personaje de Peter Pan aparecía en una novela de Barbie. En esa primera versión, Peter vivía en Londres y todos los niños eran mitad pájaro, razón por la que podía volar. Barbie fue mejorando su novela y añadiendo novedades que veremos en la obra teatral. En las novedades destacadas, la introducción del polvo de hadas para poder volar. Algo que tuvo que excluir dado a los accidentes que se estaban dando en la ciudad por niños que creían poder volar. Increíble el poder que puede tener una novela haciéndole creer a un niño que esto era posible. Qué bueno que se hizo la modificación a tiempo. Ahora hablemos de algunas obras que también pasaron a ser de dominio público. Las obras que mencionaremos fueron publicadas en 1928. Es decir, tienen más de 95 años. Por esta razón pasan a ser de dominio público. Canciones clásicas de 1928. Ahora son de dominio público. Libros de 1928. El amante de Lady Shadley de D. H. Lawrence. Orlando de Virginia Woolf. Y el misterio del tren azul de Agatha Christie. Obras artísticas. Odalisca con los brazos levantados. Élice de Robert Delawney. Y A Still Life with Cat de George Shrimp. Eso también incluye a la película de Charlotte Chaplin de 1928. Entre las películas que ahora son de dominio público se encuentra El Circo. El Día del Dominio Público permite que algunas obras que ya conocemos puedan ser reutilizadas, copiadas y utilizadas libremente. Hasta aquí las Top 5 de hoy. Con este programa edición especial será hasta la próxima.